qué tal amigos bienvenidos en esta ocasión te voy a enseñar este genial voz de música que tú puedes utilizar en tu servidor de disco para escuchar algunas de las canciones favoritas tuyas junto con tus amigos en algún canal de voz de tu server adicionalmente este genial voz de música tiene otras funciones y hay una que te puede interesar mucho de tener con este genial voz en tu servidor de disco pero te la quiero mostrar en este vídeo pero luego de esta pausa comercial antes de continuar me gustaría decirles que se unen a mi servidor de disco para que formen parte de mi comunidad y además que en mi servidor de disco te podemos ofrecer soporte de esta plataforma y de algunos bots que se utilizan dentro de ellas si acaso tienes alguna duda también te recomiendo que pases por mi blog donde tengo un listado de algunos bots de disco interesante que están en desarrollo y les invito a que prueben algunos de estos bots en alguno de los servidores suyos y si le llegan a gustar invítelo a su servidor principal y recomiendalos a sus amigos también recuerda pasar por los servidores de soporte de estos bots que acaso tienes algún problema duda o sugerencia de esta forma estarías apoyando a los creadores de estos bots y por último recuerda suscribirte activar la campanita para recibir las notificaciones y déjanos un like si te llega a gustar este contenido y sin más nada que decir continuamos recuerda amigos que debemos tener este bot en nuestro servidor para poder utilizar y configurar si no lo tienes aún en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace que te llevará a mi blog donde estarán los enlaces que te puedes utilizar para dirigirte a la página de toyg o a la página oficial del bot donde le puedes decir invitar vas a seleccionar tu servidor le das continuar le acepta los permisos requeridos y lo invitas a tu servidor sino también puedes utilizar el directorio de aplicaciones para buscar el bot y poderlo invitar a tu servidor bueno amigos vamos a empezar mostrándoles este bot de música que en este caso utiliza los enlaces comandes y yo coloco el eslas busco el bot puedo buscar el comando universal de ayuda que es el jeep para poder ciertamente que el bot me responda con el siguiente mensaje donde estarían unos enlaces para dirigirme al servidor de soporte invitar al bot a otro servidor mío o si acaso dirígeme a la página de mi de toyg también en este mensaje encontraríamos este menú con las categorías de los comandos que tiene este bot en este caso la categoría de música donde encontraríamos los comandos más comunes para reproducir música como sería el play, los filtros, remover alguna canción, el stop, el pause y otros comandos adicionales en este caso voy a utilizar el play para reproducir una canción que tengo seleccionada o quiero reproducir en este caso una de mis favorita como sería esta voy a colocar el nombre y me voy a meter en este caso tengo que ciertamente está en un canal de voz para que el voz ciertamente la reproduzca ahí la puse puedo detener la canción en estos botones si acaso pausarla puedo detenerla completamente con esto el voz se sale adicionalmente puedes hacer algo que está muy bueno con este voz que sería crear un panel de reproducción ya directa en este caso te vas a configuración y vas a encontrar estos comandos que puedes utilizar para seleccionar un canal donde ciertamente lo único que tengan que hacer es escribir en nombre de una canción en nombre de una canción que quiere reproducir y el voz ciertamente la va a reproducir en un canal de voz que tú estés unido en este caso algo parecido a esto vamos a seleccionado vamos a seleccionar un canal donde en este caso recuerda configurar el bien los permisos para que los usuarios ciertamente puedan ver ese canal y pueden en este caso escribir en el para que puedan ciertamente en mandar el nombre de la canción que van a estar escuchando supongamos vamos a seleccionar aquí este canal para que se cree este panel de reproducción directa te crea esto y lo único que tienes que hacer es en este caso borras acá y vamos a suponer viene un usuario se une al canal de voz correspondiente en este caso puede ser cualquiera o puedes especificar uno donde ciertamente el bot sea el único canal que se deba unir en este caso supongamos yo tengo este panel y me uní a este canal de voz donde el voz se debe unir y yo quiero reproducir la misma canción en este caso porque es la única que me sé y ahí está se está reproduciendo la canción genial bueno vamos a detener este momento y quiero mostrarles algo adicional como vieron acá tienes otro comando adicional aquí en configuración para seleccionar un canal para hacerlo generadores de canales temporales supongamos este canal que yo tengo acá yo quiero que sea un canal generador como sería en este caso que lo voy a configurar vamos a usarlo de esta manera más rápido y seleccionó un canal aquí en este caso ya lo tengo seleccionado aquí en este caso ya lo tengo seleccionado y me va a decir que selecciona el canal que yo quiero utilizar para que sea un canal generador de canales temporales aquí lo selecciono y van a ver que ahora si yo me uno a este canal ve un canal temporal esto es un canal temporal es algo básico pero está bueno ok ahora lo que quería mostrar que está muy interesante que tiene esta voz es este apartado o este comando que puede ser muy útil en tu servidor si tiene un tps un texto a voz que yo puedo colocar suscríbete y déjanos un like bueno ya dicho eso por el bot yo me voy despidiendo espero que te haya gustado este video y nos veríamos en la siguiente ocasión bye bye chao chao chao